La Orquesta Filosófica 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 de manipular el pensamiento o tal vez hasta ahora tengo conciencia de eso, pero como que a fuerza te meten temas no puede haber por ejemplo una pelucla en donde no, y no es que yo esté en contra de la homosexualidad por dar un ejemplo, cada quien tiene derecho a su identidad cada quien derecho a hacer lo que sea lo que siente y ejercerlo pero cuando ves a todos como que por fuerza tiene que haber eso, que por fuerza tiene que haber un jefe de oficina que curiosamente es descendiente de africanos sientes que como toda una manipulación de nuestro pensamiento la inclusión como mercadotecnia cuando las marcas se aprovechan de la bandera de la inclusión para vender más cosas entonces ahí sientes que la inclusión no surge de una necesidad natural de la sociedad sino estás metido en un mercado y tú eres un mercado y el mercado homosexual es un mercado sobre todo el hombre blanco homosexual es un mercado que da unos dividendos excepcionales o sea una pareja que no tiene hijos pues tiene un poder adquisitivo mucho mayor y este y entonces pues hay marcas especiales y hay comerciales y hay toda la mercadotecnia dirigido a ese sector de la población y eso no es inclusivo eso tiene que ver más con cuánta lana me voy a sacar con esto pues como todo siempre queda uno pensando qué hay detrás de tantas actividades que en la apariencia están bien yo escribí un artículo recientemente en donde decía me tocó en el año 1979 conversar en París con un grupo que se hacían llamar de la izquierda americana y en qué consistía eso pues que están en contra del racismo de la homofobia de a favor del mejor cuidado del planeta etcétera que son están bien no estoy diciendo que estén mal pero lo curioso es que no de la economía como si económicamente ya todo estuviera bien y hubiera una mejor distribución del ingreso mejores salarios y anexos y me llamó la atención de eso que era como olvidarse de la economía y tratar solo lo social y entonces dije no será eso como plan colmania como dicen y con el tiempo eso que fue en el 79 se fue como confirmando confirmando e imponiendo de hecho y pienso en lo que estás pensando tú a fin de cuentas todo es economía y se vuelven como cortinas de humo dicen no pues las mujeres deben ganar lo mismo que los hombres claro claro si lo que te debe dar un salario es la productividad no tu género pero cuando te dicen es que deben ganar lo mismo es despreocuparse por ganar bien independientemente que ganen lo mismo exacto exacto es digo la sensación de la historia hablando o entrando en materia un poco es importantísimo dónde se generan los sindicatos en Norteamérica y cómo funcionan el SAG que es el Screen Actors Guild surgió en 1933 cuando la gran depresión norteamericana bueno la gran depresión mundial empezó con la caída de la bolsa de Nueva York pero en realidad nos afectó a todos fue un momento muy desesperanzador para la humanidad había muchísima pobreza y muchísima hambre y en el 33 había bueno sigue habiendo mucha explotación en las artes audiovisuales y entonces empezaron a regular eso y fue que surgió esta Screen Actors Guild y por otro lado en el 37 empezó AFTRA que es una American Federation of Television and Radio Artists que es como la otra el otro sindicato fuerte norteamericano esos dos sindicatos trabajaban con distintos targets o distintos no no targets ya estoy bien este como se llama destinatario exacto grupos de personas grupos de personas y este y eran fuertes en su lugar y hasta 2012 se decidieron unir un rato pero ahora son 160 mil miembros son 160 mil miembros que paralizan en una industria por eso digo que hablar de Hollywood de alguna manera circunscribe a un lugar muy específico territorial pero hablar de la industria audiovisual norteamericana es hablar de la industria mundial pues es que si me decías hace un rato es hablar de Paramount y de HBO si exacto digamos que con quien negocia esencialmente Sagaftra en este momento es con una alianza de productores de televisión y de y de bueno en realidad de streaming ahora es de streaming antes nada más negociaban con las grandes en los grandes estudios cinematográficos ahora es Amazon es Netflix es HBO es muchísima gente no es o sea es los dueños del balón en este caso la gente que tiene la lana y que se está quedando con la lana hablando específicamente de con quien negocian los CEO los directores de operaciones los directores generales de cada una de estas empresas pues el que más gana tuvo un bono de 160 millones de dólares en un año no este Disney Plus y Netflix los ejecutivos de ellos los CEOs de ellos están en los 40 millones de dólares y están negociando con actores digo evidentemente hay protagonistas de esas historias pero esencialmente están hablando de una base trabajadora de gente que que hace pequeños papeles en todas esas historias que tiene que tener varios papeles en varias historias para poder sobrevivir y no quieren darles cosas esenciales la historia de las huelgas generales que ha tenido la industria audiovisual en Estados Unidos han sido muy representativas la primera fue en 1960 que también la hicieron junto con los escritores que fueron los primeros que empezaron en mayo empezaron la Writers Guild of America la WGA este el paro y Sagaftras los apoyaba pero finalmente no estaba todavía no había iniciado sus negociaciones ellos negocian con esta alianza de productores cada tres años a diferencia de México que tenemos cada año la negociación ellos se esperan tres años para volver a negociar entonces se hace una negociación por tres años más y esa negociación empezaba el 7 de junio y se tarda unos días se ponen de acuerdo pero digamos que el periodo normal de negociaciones no se dio y entonces pues los ejecutivos lo digo los directivos de Sagaftras tuvieron que ir con sus bases trabajadoras y les preguntarles si no nos ponemos de acuerdo qué onda qué hacemos nos vamos a la huelga y hubo una votación y fue una votación histórica el 97.9% de los votantes que no fueron el total de los 160 mil porque tú sabes que las elecciones siempre son este o sea no todo el mundo ejerce su derecho pero ellos el 97% dijo vámonos a la huelga si no nos ponemos de acuerdo vámonos a la huelga se fueron a negociar y el digamos pusieron un ultimátum que era 12 de julio a las 12 de la noche y el 12 de julio a las 12 de la noche estalló la huelga norteamericana ¿y qué motivó esta huelga? bueno pues esencialmente son tres cosas las que están negociando una tiene que ver con regalías que eso es algo que nosotros no conocemos porque a nosotros no nos ha tocado sentarnos a negociar con las o sea yo como actor cobro regalías por la televisión abierta por todo lo que hago en la televisión abierta las telenovelas las series que he hecho en Televisa en TV Azteca me pagan una lana las películas que se transmiten en esos canales me pagan una lana los canales de cable también me pagan una lana una lana me refiero a muy poquito en realidad de hecho lo que lo que lo que haces tú como actor es que esperas a que se junte en diciembre y lo agarras como aguinaldo si es que te va a veces haces hay un buen aguinaldo y a veces no verdad si vas a cobrar cada mes a la Andy en realidad sacas muy poquita lana pero si dejas que se junte la ronchita si a veces te conviene depende de cómo se vendan y cuántas gentes pero pero todas las series que hacemos por streaming nada todo lo que he hecho en Netflix todo lo que he hecho en Amazon no recibo ni un solo centavo porque ahí empieza todo el asunto legal que es en dónde están esas empresas esas empresas dicen que son producciones originales pero cuando llegas y tú les dices es una producción tuya yo la hice me dicen no 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 esta producción la hizo esta otra empresa que es una empresa mexicana que es pues una un tercero en discordia como una lo que se podría llamar un outsourcing esencialmente exacto es como un prestanombres de Netflix que viene y que hace un contrato contigo que te paga pero que él no está encargado de pagar tus regalías porque él no es el distribuidor oficial no es la persona que lo va a poner en pantalla y entonces cuando lo ponen en el streaming es a quién le cobras porque las sociedades de gestión colectiva van cobrando a cada uno de los países en donde se distribuye tu imagen y aquí cómo lo cobras si eso en dónde se distribuye internet en dónde está esencialmente en dónde está y los y los usuarios de dónde lo ven entonces legislativamente no hay un lugar físico a quién cobrarles y con esta ese hueco en la legislación internacional pues se escudan para no negociar Sagaftra ha podido negociar con ellos y se y negocia las regalías ellos y los ingleses y creo que los daneses son los únicos que negocian esencialmente regalías sobre sus programas y lo negocian en base a parámetros que ellos deciden que es su número de suscriptores que finalmente también es una cosa muy absurda porque ellos dicen yo no sé cuándo va a haber el programa claro que lo saben desde luego que saben cuántas veces y cuánto entonces lo que querían meter la gente de Sagaftra los sindicatos es una empresa que se llama Parot Analytics que es una empresa que maneja la Big Data de otra manera completamente diferente no te dice cuánta gente ve tu programa sino cuál es la repercusión de ese programa en redes sociales en opciones de búsqueda en compra de mercancía en todo o sea todo se puede medir y contabilizar en internet todo tiene un número todo tiene un algoritmo entonces si puedes meter eso entonces puedes determinar esencialmente ese programa lo que desató no solamente en el espectador que lo está viendo en ese momento sino lo que desató en el mundo en general entonces claro las streameras la gente los dueños de los streamings dicen hombre yo no quiero que midan eso porque eso no cómo voy a saber no 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 que ni se me acerquen entonces claro no quieren medir y son muy recelosos con sus números y con suscriptores dicen que eso es secreto y todo entonces bueno Zagafra dice enséñame los números déjame que yo te haga una auditoría con Parrot Analytics para saber cuáles son tus números reales ellos dicen ni te metas con eso después te dicen vamos a legislar en materia de de inteligencia artificial y luego pues los salarios que tienen que ver directamente con calidad de vida y con muchas cosas en 1980 lograron un incremento histórico del 35% en ese momento fue fueron cinco meses no cuatro meses me parece de paro y fue dramática la situación porque ahí si pararon pues en ese momento había solamente televisiones y se acabó la programación en ese momento estaba Tom Selleck con Magnum dejó de hacer su programa Magnum y sabes quién fue el ganón de la huelga de actores de 1980 eran actores y músicos en ese momento Carl Sagan porque no era actor y era lo único que se ponía Cosmos era lo único que se ponía en la televisión gringa entonces se hizo de mucha audiencia porque pues era lo único que podían poner pues qué bueno porque era un programa muy interesante hermoso sí claro fue un buen ganón en realidad si nadie sabe para quién trabaja entonces la inteligencia artificial es un factor aquí importantísimo porque de alguna manera si tienen tu voz si graban tu voz pueden replicarla y a nivel derechos de autor si cambian un decibel una cosa una inflexión un algo pueden demostrar jurídicamente que no es tu voz sin embargo está inspirada en tu voz incluso tu imagen se puede modificar y es una imagen original y ya no es una imagen que te pertenece y lo que necesitamos es que nos pertenezca o encontrar una manera de cobrar eso porque si no de pronto si no se regula y si no se legisla sobre eso es tierra de nadie y tú no vas a ser dueño de nada y ahora multiplicas las personas digitalmente así es antes las buenas épocas en donde atacaban los apaches si eran cinco mil si tenían cinco mil gentes trabajo ahora no hay nadie es una pantalla verde y cinco mil clones de una réplica de cinco gentes que se ponen así y los van replicando los van cambiando y los van replicando sí bueno eso es lo que es la animación digital pero esencialmente tiene que ver con qué derecho tienes tú sobre tu imagen sobre tu voz que esa fue la huelga de 1960 la grande la que negoció Ronald Reagan Ronald Reagan era el presidente de SAG en ese momento nada más era la Screen Actors Guild y Ronald Reagan que es un conocido republicano este anticomunista que informante del FBI una persona cercana a todos los movimientos este como se llama extremistas de la extrema derecha de Estados Unidos pero sin embargo financió los contras exacto bueno todo lo que sabemos de Ronald Reagan pero sin embargo ante el sindicato ante su sindicato estaba por la negociación de los derechos de imagen ahí empezó el asunto de los derechos de imagen es más de hecho México tuvo antes una sociedad de gestión colectiva que Estados Unidos este lo que pasa es que las sociedades de gestión colectiva estaban en Estados Unidos estuvieron incluidas dentro de los sindicatos aquí eran dos instrumentos completamente y en toda Latinoamérica son dos instrumentos y en Europa dos instrumentos diferentes es decir una cosa es el sindicato y otra cosa es una sociedad de gestión entonces aquí también tenemos la ANDA y la ANDI yo no alcanzaba a entender eso sí la ANDA y la ANDI son diferentes la ANDI cobra regalías la ANDI cobra tu derecho de imagen eso está muy interesante y eso es materia civil materia de derechos de autor que es otra cosa digamos legislativamente y la materia laboral es la materia de los sindicatos es la materia de la jornada de trabajo los sindicatos cobran por los días que vas a trabajar cuántos días trabajas cuántas horas trabajas cuánto si vas a trabajar en tu centro de trabajo vas a trabajar afuera qué tipo de trabajo es que además por ejemplo en el caso de los actores no es un trabajo eventual tampoco es un trabajo de planta es un trabajo intermitente y la intermitencia es muy difícil de legislar porque no tiene que ver con temporal o sea no tiene que ver con que tú en época de cosecha te contratan para cosechar a ti te contratan para hacer cinco programas de televisión y a ver cómo le haces para malabrar lo vas para acá vas para acá y lo puedes hacer y ese día cobras cinco programas de televisión pero a veces tienes un mes sin cobrar y la idea es que el pago de impuestos la seguridad social todo eso no está legislado en eso en materia laboral cómo le haces para que un trabajador intermitente que de pronto te da mucha lana y de pronto no te da pueda tener garantizados sus prestaciones sociales claro y cómo puedes generar un estado de bienestar social si es lo que vivimos ahorita como ejemplo en México más del 50% está en el trabajo informal y ahí fue este sindicato gringo fue muy importante para SAG en ese momento porque Ronald Reagan negoció las regalías el pago de derechos de autor en los 60's a partir de 1960 todas las películas y programas de televisión que se produjeron en ese momento empezaron a pagar derechos por 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 imagen antes de 1960 y hasta 1948 este se iban a pagar y antes de 1948 nada y cuando ponen tu imagen en una caricatura que sucede ahí pues se supone que te deberían de pagar hay una cosa que se llama crestomatia que es una cosa que pueden argumentar que lo hacen con fines educativos que pueden usar tu imagen para fines educativos o reclacionales y que no es para ganar dinero con eso debería exentarte de impuestos por lo menos por lo menos claro si estoy cooperando a la educación exacto si colabora a la educación por lo menos que no me fríen con los impuestos con los impuestos sí veo que está difícil entonces el tema ¿qué solución encuentras? no yo creo que es un tema importantísimo porque ¿qué es lo que está generando ahorita? en México teníamos pues tenemos unos sindicatos muy viejitos la ANDA también tiene pues empezó en 34 el próximo año cumple 90 años de existir la ANDA y ha pasado por todas las etapas ha sido un sindicato oficialista protegido del gobierno los secretarios generales luego se volvieron senadores del PRI o sea normalmente bueno Ronald Reagan que fue secretario general después se volvió gobernador del estado de California y luego presidente digamos que de alguna manera los sindicatos también han lanzado perdón a la palestra política a muchos líderes ¿no? este pero finalmente creo que lo que va pasando con los sindicatos es que si se democratizan y pueden ser un instrumento porque es un instrumento importante es el instrumento para negociar y eso lo están aprendiendo mucha gente ahorita por ejemplo hay un hay un nuevo una nueva agrupación de escritores en México que se llama Tinta que surge de la necesidad de empezar a legislar su trabajo como escritores en México también ¿no? tenemos una un sindicato que es un sindicato muy sui generis este se hizo en 1940 para protegernos de la CTM eh antes se llamaba UTEC ¿no? este sindicato eh y cuando llegó Fidel Velázquez a quererse agandallar los 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 churubuscos los bueno los estudios América digamos donde se hacían las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete ahí el indio Fernández Gabriel Figueroa Jorge Negrete agarraron sus pistolas y sus y así defendieron los estudios cinematográficos a punta de pistola para que no se acercaba al CTM entonces para evitar que entrara hicieron una central que no era central una feder o una unión que no era unión no era una unión de sindicatos, era un sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica que existe, el STPC que está agonizando dando sus últimas patadas de ahogado pero ese sindicato es un sindicato de gremios es un sindicato que no tiene una representatividad de socios sino de representantes de socios es muy raro eso en realidad es muy raro porque hace cuenta, tú eres actor y tú estás en la ANDA y también perteneces al STPC pero tú no eres miembro del STPC eres representado por un miembro del STPC que pertenece al Comité Ejecutivo Nacional del STPC un desastre, muy complicado y tienes que tener ahí como una cosa que se llaman ¿cómo se llamaban? se me olvidó el nombre pero eran como gente que iba a decir un discurso y que luego entre todos votaban para ver quién era elegido el nuevo secretario general la maestra Fernández Violante una guionista y directora de cine fue muchos años directora general secretaria general del STPC pero realmente era un instrumento que contenía además tiene muchas películas mexicanas canasta de cuentos mexicanos hay otra película de Buñuel no me acuerdo cuáles son las películas que tiene el STPC en su haber que pues en regalía suman algunos milloncillos de presos ahí entonces también digamos que con la nueva ley laboral no puedes legitimar un sindicato así no hay manera de legitimarlo por lo tanto no podemos seguir sobreviviendo como STPC entonces lo que va a acabar pasando es que se va a disolver y cada sindicato que representa el STPC se va a quedar con una parte de las películas y ya vamos a seguir trabajando como sindicatos independientes los que puedan tener representatividad porque habrá algunos que no tengan esa representatividad como gremio para seguir sobreviviendo porque estaban los directores los escritores estaban los compositores que se salieron del STPC y ya se quedaron la SACM se quedó por allá pero están los filarmónicos los que hacían música en vivo para las películas claro que ahora pues cada vez están menos en uso eso ¿no? son protagonistas los músicos de una película sí que a veces lo que te hace sentir que el actor está triste no es el actor sino la la música que está detrás no porque la música es un sentimiento es decir a pesar de que tiene una cosa muy formal la música llega a ti como espectador a un lugar muy irreflexivo muy de las emociones ¿no? la música no 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 te llega al corazón digo al cerebro te llega directo al corazón no 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 es cierto por eso hay los que nos estamos buscando tener buenas letras caray sufrimos mucho claro si la música es la que te dice está enamorado bueno aunque también no está de más que la poesía lo diga que las palabras lo digan como esa canción no sé por qué me vino a la mente esa de te perdono el montón de palabras acabo de oír hace dos segundos en realidad te lo juro Nicola Bari ¿no se llamaba? Noel Nicola Noel Nicola exacto Noel Nicola era el autor me acuerdo de esa canción porque tiene esa letra tan bonita que dice y eso sí que no te lo perdono porque sí te lo perdono seguro que lo te lo mira está hay una conexión super conexión además es una conexión de familia porque al menos a ver ustedes el tío de Alejandro es mi cuate de infancia de los Beckernautes de los Beckernautes que era de un barrio que un barrio que yo algún tiempo pensé que así era el mundo después se organizaban olimpiadas excursiones había mucha unidad un campeonato de fútbol en donde teníamos porterías armadas y la calle pintada y todo y después descubres que no es así era un barrio de excepción entonces ¿cómo ves? ¿qué va a pasar? ¿en qué afecta la huelga de actores? bueno afecta esencialmente afecta en que se va a parar la producción masiva digamos ¿qué ventana de oportunidades tenemos? pues que va a empezar los que no estamos en huelga a tener más trabajo ojalá ¿no? es decir no bueno nosotros tenemos la ANDA los actores mexicanos que pertenecemos al sindicato de actores tenemos un acuerdo internacional entre sindicatos en donde no vamos a esquirolearles la huelga a Zagastra ¿no? o sea si ahorita iban a hacer una película y no la pueden hacer y se vienen aquí y dicen ah pues mira en lugar de este no sé Gerald Butler va a poner a Gael García Bernal entonces este pues no se puede ¿no? no se puede porque era una producción que iba a empezar en Estados Unidos que estaba hecha con un signatory que es una persona que firmó un contrato colectivo de trabajo con Zagastra y que no puede venir a México a producir pero si esa empresa o ese estudio quiere venir a producir nuevo contenido aquí a México con actores mexicanos lo puede hacer sin ningún problema ¿no? tiene que ver con una legislación internacional ¿no? un producto que haces en Estados Unidos se va por todo el mundo no bueno esencialmente sí pero pero no o sea tú no puedes legislar algo que que está pasando allá si llegan acá y a mí de Zagastra me llaman y me dicen oye no vayas a esquilar porque esa producción iba a empezar en Estados Unidos pues no lo vamos a hacer no podemos sustituir actores por actores pero nosotros aquí tenemos productoras y esas productoras tienen contratos colectivos celebrados con nosotros y esos contratos colectivos funcionan perfectamente si alguien llega y dice me presenta un proyecto y me dice no hay problema ¿no? no va a pasar nada y estamos esperando que que haya un poco de rama para México así y en otro sentido puede funcionar con la conciencia y lo que está lo que realmente está pasando en Estados Unidos que es que si tú le hablas a actores que son Zag y Anda ellos tienen prohibido leer un guión ellos no no pueden leer un guión no pueden participar en una en una alfombra roja no pueden participar en la promoción de ninguna película no pueden evidentemente hacer ninguna película ahora Zag Astra tiene contratos colectivos celebrados con otros lugares por ejemplo el doblaje los actores de doblaje pueden trabajar los comerciales también pueden trabajar en comerciales es decir no está paralizado completamente ¿con quién no pueden trabajar? con los de la alianza que realmente pues es todos los streamings ¿no? y los mexicanos tenemos bueno tenemos como decía el mosquito la mosca estamos hablando compañero este tienen fama México de ser muy buenos para el doblaje si fuimos digamos líderes de mercado porque digamos que fuimos la primera industria audiovisual en latinoamérica y exportábamos a toda latinoamérica este y entonces la gente está acostumbrada a oír nuestro acento ¿no? Chespirito las telenovelas todo eso hizo que la gente se acostumbrara nuestro acento y lo consideran el acento neutro no hablamos neutro pero es más que quiere decir neutro todos tenemos hay una música ¿no? o sea todos tenemos música para hablar entonces la idea es que la música no sea reconocible ¿no? que no sea el chuntata mexicano o el ¿no? tresillo este colombiano ¿no? este pero la idea es esa que que tú encuentres en un acento algo que te dé pertenencia y nosotros tenemos esa capacidad o esa cualidad en toda Latinoamérica si sucede al revés nos cuesta mucho trabajo sentirnos parte de una telenovela colombiana venezolana turca pues sí si estás haciendo una película en Colombia mismo y el tipo habla como español no te cabe la idea de que nació en Bogotá o cuando ves esta serie de narcos y ves que Pablo Escobar habla con acento portugués y dices en la madre en qué momento una persona de Medellín se comió estas fechoadas y se empezó a hablar así ¿no? sí sí yo precisamente alguna vez el canal 11 me pidió estaba yo en París y me pidieron que gestionara para que una película que dura cuatro horas que se llama Molier pasara tuviera los derechos para que se pasara en el canal 11 y fui a ver a los productores y los productores me decían que no cobrarían si se hace la traducción en de francés al español pero en la ciudad de México más en Capiel me acuerdo por lo que dijiste de neutro porque el acento neutro está en la ciudad de México y además diría yo en la clase media de la ciudad de México y no llegamos a un acuerdo finalmente porque primero el canal 11 quería aprovechar la película Molier para que sus alumnos escucharan el francés y ese tipo de cosas y luego porque fue cuando el dólar empezó a caer el dólar ojalá el peso empezó a caer de una manera que ya no se llegó a un acuerdo pero si usaron eso es que es muy neutro el acento de la ciudad de México pero me dio orgullo que teníamos fama de ser buenos para doblar somos seguimos siendo líderes nos están comiendo el mandado porque también con la globalización hay muchas empresas en toda Latinoamérica que tienen talento mexicano viviendo allá y cobrando allá y haciendo cosas ahora el trabajo remoto también ya se puede hacer en el doblaje entonces no importa en donde estés la empresa que te contrata tú le mandas el audio a donde sea y ya está entonces si tiene precios competitivos una empresa de Singapur puede hacer el doblaje con actores mexicanos no necesariamente tienen que estar directamente viviendo en Singapur para hacerlos y ya pues eso el trabajo remoto se puede hacer desde si tú no tienes un lugar con que le pongas estas cositas que tienes aquí a un Volkswagen lo puedes hacer ahí tienes un estudio de grabación adentro de tu bocho y no tiene ningún problema ¿no? pues bueno tenemos el tiempo encima ¿a qué acuerdos crees que puedan llegar? ¿qué es lo que puede suceder? ¿qué es lo que puede suceder? yo quiero que haya un acuerdo ya se está legislando en México en materia de inteligencia artificial ya se está teniendo intentando tener acercamientos con la gente que hace streaming pero sobre todo esta huelga de actores está generando conciencia en la gente que nos dedicamos a la industria audiovisual a organizarnos a entender que la única manera de negociar con las empresas es a través de un organismo que sea legalmente reconocido para que pueda haber un contrato y para que pueda negociar por todos nosotros eso es un sindicato no hay otra manera de hacerlo porque a mucha gente la palabra sindicato le da miedo ¿no? pero es la única manera primero de defendernos de manera conjunta y después también de generar una estructura que nos ayude después la ANDA tiene una estancia infantil la ANDA tiene un un apoyo para la cesantía tiene una casa del actor tiene este servicios médicos su servicio médico es el mejor del mundo en realidad no tiene límites sí claro evidentemente está acondicionado pero si si tú trabajas dentro de la ANDA tienes esas oportunidades el problema es que el trabajo cultural ha estado relegado del lado del sindicato y creo que el sindicato también tendría que meterse en materia cultural aquí tenemos un problema esencial que es que los sindicatos se dividen en dos los de clasificación A y los de clasificación B la clasificación A son para la industria y la clasificación B son para los trabajadores al servicio del estado entonces nosotros que somos un sindicato patronal no podemos acercarnos a lo cultural a la UNAM a Bellas Artes no podemos estás tocando un tema muy interesante que daría lugar para otro programa porque yo digo si los mexicanos no somos de primera de segunda y de tercera no tiene por qué haber un modelo de salud para que se llame Issste y otro Instituto Mexicano en Seguro Social y otro para los pobres no sé qué porque ya estás clasificado ya no somos iguales y hay sus diferencias pues es un tema que da para más y espero que nos dé suerte ya saben que tenemos un convenio bueno que ni hemos llevado a cabo con todo eso con el cine Tonalá y estamos ofreciendo bueno acabamos de dar el viernes pasado un evento para ver si juntábamos dinero para seguir sosteniéndonos como una orquesta filosófica y nos fue fíjate que tengo que agradecerle a la gente porque al principio nos fue como tablas pero yo unos cuantos que empezaron a decir aunque yo no fui temando eso me llena me da como me pone muy contento esa solidaridad y ahí vamos recuperándonos y entonces pero la idea que tenemos es una tarjeta para que entre la gente gratis al cine Tonalá que ya nos dijeron que sí pero le queremos agregar teatro le queremos agregar otras actividades nuestros propios recitales para que la gente que tenga esa tarjeta pueda entrar gratis por un tema que ahorita trataste de mucha importancia la cultura entendiendo que cultura es un todo es un entendimiento general una sensibilidad general que tiene la gente por ejemplo cultura con sabiduría el tipo es muy culto pues a lo mejor tiene conocimiento pero cultura es lo que hacemos cotidianamente y eso es lo que queremos promover en la orquesta filosófica y estamos muy contentos de que hayas estado con nosotros hasta Alejandro de que toques el tema de que tengamos aquí un protagonista no alguien dice que le dijeron que ahí está el problema no yo estoy ahí alguien que está ahí presente y le agradecemos mucho también le agradecemos a Jenny que está aquí moviendo los potones para que esto se oiga bien haciendo gestos de desesperación cuando René toca el micrófono o cuando se aleja etcétera porque todo esto es también un equipo y eso estamos haciendo en la orquesta filosófica y le agradecemos siempre a Brenda que es la que nos hace los banners que le hiciste repetir esta vez por unas S y una Z conoce a mi tío desde hace cuantos años y no sabe que se apellida Valdés con S a la familia entera la conoce y se apellida Valdés con S es que yo soy de esos que dice si es español toda mi familia cuando si es español es Z cuando compartieron en los grupos de Whatsapp de la familia me dijeron te quitaron tu S imagínate está feo no había entendido el problema pues muchas gracias este fue el programa de la orquesta filosófica también le damos las gracias a Félix Castillo que hoy pobrecito es que anda buscando trabajo y ya no nos está ayudando tanto pero es el que anda invitando a la gente para que haga este programa a Adolfo Rico que a veces vino hasta de Mexicali vino desde allá vino a ayudarnos a nuestro evento esos son amigos y desde luego pocas veces menciona Promoesterio pero le agradezco mucho que ya va a ser el concurso este de como se llaman sus Prometeos que ya ganamos uno en la orquesta filosófica así que esperamos a ver si no sé si me vea feo buscando dos porque no hay que acaparar está padrísimo que es eso de Prometeos es un premio que le dan seleccionan entre los 350 programas que tiene Promoesterio por noticieros por esto y el nuestro lo ganamos como programa cultural y además lo ganamos en plena epidemia padrísimo pero es el Prometeo que le da el fuego a los hombres o el Prometeo que se queda encadenado y que tiene que subir una roca todos los días es el Prometeo que ya está cerquita del sol y muchas gracias por su atención este concierto se acabó un espacio de reflexión política y promoción al arte y la ciencia la orquesta filosófica un programa conducido por René Cervera un concierto del buen pensar la orquesta filosófica y la ciencia le rá jurídico avni el cuó l cuó tuvimos l cuó 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 Gracias.